¿A quién votaste? No sé, agarré la primera que vi. ¿Qué me importa? Hay gente que dio la vida por este país. Vota con responsabilidad. Hola, gorda. No, yo estoy acá saliendo de votar. No, no tengo ni idea de quién voté. De nada, agarré cualquiera, no me acuerdo. Hay gente que dio la vida por este país. Vota con responsabilidad. No, yo estoy acá saliendo de la vida por este país.